Al pensar en mis cargas y caídas, considero a Dios que yo le fraude. Me humilló por su gran misericordia, por la gracia en él yo encontré. Yo no merecí el amor que te dio, más cada vez que el retorno yo voy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre encontró, ahora con él redimido estoy. Lo mejor de mí es indigno, no hay nada que yo pueda dar. Una vida quebranta es lo que ofrezco, una vida invaluable para él. Las manchas del ayer no se borrarán, más al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre encontró, ahora con él redimido estoy. Redimido estoy, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre encontró, ahora con él redimido estoy. Mi libertad con su sangre encontró, ahora con él redimido estoy. Todas son las calles que se ayudó, ahora con él redimido estoy.